Esta es una orden de captura ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal referente a varios delitos que tienen que ver con delitos de corrupción. En ese sentido, se ha capturado el señor Leopoldo Eugenio Crivelli Durán, alcalde de Choloma, y que está acusado por el delito de abuso de autoridad, fraude y también por uso de documentos públicos falsos. ¿A qué obedece? Bueno, es una investigación que ya venía llevando a cabo la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. De igual forma, la Agencia Técnica de Investigación Criminal en torno a la sobrevaloración de un terreno donde funciona un crematorio en la ciudad de Choloma y que por el cual se ha sobrevalorado en casi 7.5 millones de lempiras. ¿Sobre él el que está involucrado en estos hechos delictivos? Sí, en esta acusación solo figura el señor Leopoldo Crivelli. De hecho, él será trasladado a Tegucigalpa, puesto que esta acusación la ha emitido un juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción. Ahora, sin embargo, a los otros regidores y los miembros de la corporación municipal solamente han quedado por el delito de abuso de autoridad. ¿Podría pasar lo mismo con el alcalde de Pueblo Crivelli? Bueno, esto será ya una situación posterior a que se evacúen las diferentes audiencias. En este caso, los fiscales tienen toda la evidencia recolectada producto de algunos secuestros, documentos que se han hecho en distintas ocasiones y en distintas operaciones por parte del Ministerio Público, tanto de 2017, 2018 y el presente año. ¿Por qué hoy será trasladado o cuándo será trasladado a Tegucigalpa? ¿Cuándo será trasladado a Tegucigalpa? ¿Hoy o hasta mañana? No, ya en breve momento será trasladado hasta Tegucigalpa, permanecerá en las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Tegucigalpa y posteriormente en horas de la mañana será remitido al juzgado competente en Tegucigalpa. ¿Por qué surge la acusación por lo que se le están imputando estos delitos? Bueno, son varias líneas de investigación que tiene en su poder el Ministerio Público de municipalidades que han cometido algunos delitos relacionados a corrupción. En ese sentido, se les han dado trámite a estas distintas líneas de investigación. Esta es una de las líneas de investigación en el caso específico de la Municipalidad de Choloma, que se ha trabajado y con la cual se ha concluido ya en la captura del señor Crivelli. ¿Es por la sobrevaloración de un terreno? Sí, en efecto, como le mencioné al inicio, es por la sobrevaloración de casi 7.5 millones en la adquisición de un terreno. ¿Queda abierta la investigación de los casos anteriores? Sí, en efecto, las investigaciones en otras líneas de investigación continúan su curso normal para poder posteriormente, en caso de que existan los elementos probatorios necesarios, emitir o solicitar la orden de captura. De igual forma, también en el caso este que ya está habido el señor Crivelli, es determinar si va a permanecer en prisión luego de este proceso penal.